¡Suscríbete! El reto de hombres contra mujeres podrá elegir primero dos de dormir. Para ser más justos, las mujeres deberán elegir a dos hombres que se complican de su lado. Otra vez estamos metidos en problemas. El reto es en la cancha de pádel, diríjanse hacia allá. Uno viene tranquilo de entrenar, con ganas de desayunar, con ganas de darse un bañito para descansar y en debut siempre hay cambios, siempre hay sorpresas. En el reto de hoy, de hombres contra mujeres, nos tocó jugar foot tenis. Las reglas serían, el balón nada más puede botar una vez en la cancha rival. Son tres toques máximo, nada más es un toque por jugador. Para hacerlo un poquito más justo, dos de los niños van a apoyarnos. ¿A quién de los niños les gustaría formar parte del equipo de las mujeres? Bueno, estaban así, de que así, así. Ni lo necesitamos. No, 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 no más. Risa me da. Nos gustaría que formaran parte de nuestro equipo, Zurdo y César. Yo no estoy de acuerdo porque he escuchado varios comentarios en la semana y durante varias semanas que lo que quieren es sacarme y que la gente se va a cansar de salvarme, entonces por esa razón yo no estoy de acuerdo. Gracias, Zurdo. Ya con los hombres lo habíamos planteado y me dijeron que adelante, que si quería acercarme hacia ellas y estar de ese lado, no había ningún problema. ¿Alguno más que le gustaría venirse al equipo de las niñas? Yo. Tomé la decisión de irme con las niñas en este reto porque sé que por mi posición y por lo que juego en el campo, mis compañeros hombres no me iban a tomar en cuenta para el reto. Mijos, venle. Con todo, niñas, con todo. Con tres toques, acuérdense. Esa es para ellas. Pásala, pásala. Bien. ¡Bien! 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 Quien. ¡Bien! ¡Eso ya! ¡Lámonos! Estabe al opens avec y al ajo! Diosi, cen компании. ¡Fuera, ven! Muy buenas! ¡Bien, vamo, quiseis! ¡Ven, va, ve, ve, ve! ¡Eso ya! ¡Bien! Buena, Nacha. Bien. Bien, bien. Muy bien. Fácil. Ahora sí. Viene. ¡Kip! ¡Mira bien! Hombres ganamos nuevamente como siempre, ya es costumbre.